La Comisión Federal de Competencia Económica La Comisión Federal de Competencia Económica El tercer apartado indica como prohibida las acciones que dividan, distribuyan, asignen o impongan porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables. Por consiguiente, esta comisión cuenta con elementos suficientes para comenzar una investigación, en términos de los artículos 66 y 71 de la del ALFE, puntualizó la publicación federal. El anuncio explicó que la investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. En este caso, los equipos de fútbol, la investigación de la COFESE sobre estas supuestas prácticas, que está abierta bajo el número de expediente I-002-2018, durará entre 30 y 120 días, contados a partir del 29 de junio de 2018. El periodo de trabajos podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones, detalló. América y Cruz Azul fueron los primeros equipos en ser visitados por el órgano. Los clubes mexicanos han sido criticados por este mercado de transferencias, en el que aplican el Pacto de Caballeros, acuerdo informal entre los dueños de los equipos que establece que un jugador no negociará un contrato sin el consentimiento de directivos. El fin.